Las frutas del diablo pasaron de moda Desde ahora en adelante en One Piece, lo que menos importa son las increíbles frutas que alguna vez fueron solamente una leyenda y que en etapas tempranas de la obra eran suficientes para hacer que todos mueran de miedo. Sí, sé que piensas que estoy loco al decir que las Akuma no Miya no importan o que han pasado de moda, justo cuando estamos pasando por el momento más importante en la historia de las frutas, el cual había sido esperado por todos los fans del mundo desde hace años, como lo es el despertar del poder de Luffy. A pesar de esto, en el capítulo 1047 del manga, el cual la semana pasada pasó sin penas ni glorias por la comunidad, Eichiro Oda coló delicadamente lo que es quizás uno de los más importantes giros de trama en toda la historia de One Piece. Kaido declara que Goldie Roger, el hombre que alguna vez fue coronado simbólicamente como el rey de los piratas, no poseía una Akuma no Mi, y que el secreto de su gran poder yacía en su excelente Haki. Roger logró poner el mundo de cabeza sin la necesidad de lanzar cantidades descomunales de fuego, sin causar terremotos, sin moverse la velocidad de la luz, incluso sin siquiera estirar su cuerpo. Claro, este es un detalle que nos voló la cabeza a muchos, pues revela de una vez por todas una duda que los fans habíamos tenido desde hace mucho tiempo. Sí, esta es una gran revelación, sí, esta información es importantísima, sí, pudo poner el mundo de cabeza sin usar un Akuma no Mi, lo cual significa que es un monstruo, pero la lectura de todos alrededor del mundo, e incluyéndome, se quedó en lo más superficial, en lo obvio, en lo aparente, y en lo más emocionante que vimos a primera vista, cayendo en la trampa que Ichiro Oda nos ha atendido, pues lo más importante de esta revelación no es la gran fuerza y habilidades de Roger, sino que es... Roger era un guerrero, tenía una gran fuerza, defensa, agilidad y destreza para enfrentar todos los peligros que el día a día le traían, pero lamentablemente le faltó la defensa para enfrentar su última enfermedad. No dejes que a tus dispositivos les pase lo mismo y obtengas Persky Total Security para sobrevivir en el día a día y enfrentar a un mundo de piratas virtuales que buscan dañar e infectarte. Y nah, si tu computador muere no será tan épico ni memorable como sucedió con Roger, solamente lo perderás y tendrás que trabajar meses para comprar otro. Pero con Kaspersky Total Security dile adiós a cualquier tipo de malware, hacker, virus y amenaza que ponga tus dispositivos en riesgo. Mira a Roger, no se cuidó de las enfermedades y andaba confiado por la vida y ¡pum! Ni el hacky lo salvó de esa. Con Total Security filtra correos electrónicos de phishing, protege tus pagos, tus archivos y contraseñas, e incluso tu cámara web que puede estar siendo tomada bajo control de hackers que te espíen en tu propia habitación. Kaspersky Total Security está ahora mismo con un 50% de descuento si haces clic en el link que está en la descripción de este video. Y sí, sí, sé que muchos no me creen, pero en serio, si ingresas el código gadito 30 al momento de comprar, tendrás un 30% de descuento extra por sobre el 50 recién mencionado. No te pierdas esta oportunidad y asegura hasta el más mínimo detalle con Kaspersky Total Security. Primero que todo, tenemos que tener claro que Oda está escribiendo la fase final de One Piece y para esto necesita que la fuente definitiva de poder quede claro desde este punto en adelante. Tiene que dejar claro desde ya qué es lo que definirá la serie y debe dejar semillas plantadas, para que cuando llegue el momento, esto tenga sentido. Por esta misma razón, Oda en el capítulo 966 agregó esta escena de Roger y Shirohige peleando. Claro, la escena es un fanservice tremendo y es uno de esos momentos que los fans esperamos durante muchos años también. En ese momento, Oda agregó detalles como que los ataques no se toquen los unos a los otros y las estelas de truenos negros que estos traían consigo. De esa manera, Ichiro Oda dejó planeados los eventos que volvería a tomar en el capítulo 1010 del manga, y donde finalmente nos presentaría esta forma de combate, la cual no se nos haría extraña ni sacada de la manga, porque el autor hace 44 capítulos ya nos había presentado su existencia. En este momento, Oda está haciendo exactamente lo mismo, mencionando muy por encima este dato extremadamente importante, haciendo que sea solamente un pequeño detalle dentro del capítulo, queriendo engañarnos y distraernos con el puño gigante de Luffy, pero lo realmente importante para el futuro es el diálogo de Kaido sobre el Haki. Pues sin que nos demos cuenta, este diálogo de Kaido no es la primera vez en Wano que Oda nos ha querido comunicar y presagiar que el futuro del mundo de One Piece es el Haki. Piensen en cómo el arco de Wano, más que cualquier otro arco en toda la historia de One Piece, ha estado extremadamente centrado en el Haki y de cómo este controla el mundo de los piratas de nivel Yonko o hacia arriba. Así que vamos enumerando. 1. Desde el inicio del arco, luego de que Luffy pierda contra Kaido, Oda nos demostró que incluso cuando el poder físico es completamente neutralizado, el Haki prevalece más allá de la conciencia, siendo este un elemento que le llamó la atención especialmente a Kaido, pero que lo ignoró en ese momento al no considerar a Luffy como una amenaza. Luego de esto, se nos reveló acerca de la existencia del Ryo, una especie de evolución, o mejor dicho, de uso completo de las habilidades que nos brinda el Haki de armamento, el cual fue fundamental para iniciar la batalla contra Kaido con el Red Rock de Luffy. 3. En la batalla de Onigashima, se nos revela la posibilidad de cubrir los golpes de los guerreros en Haki del Conquistador, así causando un mayor daño, extremadamente explosivo y del que aparentemente no existe defensa alguna. Trayendo por primera vez a la arena de combate y a la discusión, el hecho de que el Haki del Conquistador sirva de algo más que para simplemente dejar fuera de combate a los enemigos débiles, de relleno y bestias y animales. 4. En el capítulo 1026 del manga, Luffy y Kaido parten los cielos en dos al colisionar sus puños cubiertos con este Haki del Conquistador, siendo esta otra prueba que nos trae a la mesa el cómo el Haki de este nivel, capaz de abrir los cielos y de cambiar el clima, desde acá en adelante comienza a ser no especial. Sino que es lo mínimo, o mejor dicho, es el promedio de lo esperado y requerido para continuar sobre este nivel y adelante en la aventura. E Ichiroda no pondría a Luffy a abrir los cielos como prueba máxima del poder del protagonista en una etapa tan temprana de la historia. Y sí, 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 ya sé que estamos 1050 capítulos dentro de la obra, pero a gran escala. Luffy aún tiene como mínimo unos 3 o 4 grandes enemigos con sus batallas correspondientes pendientes antes del final de la serie. Por lo que mi punto sigue en pie. Oda no pondría a Luffy a lucir el poder máximo cuando aún hay tantos enemigos y batallas por delante. Por lo que la apertura de los cielos no es nada más que un prólogo que nos demuestra lo esperado en este nivel. Y lo mínimo que Luffy debe ser capaz de hacer si piensa seguir avanzando hasta Laugh Tale. 5. Se revela también en medio de la batalla de Zoro contra King que las espadas conocidas como malditas a través de la historia, como hemos estado estudiando desde los primeros 10 tomos de One Piece, realmente no están malditas. Sino que las espadas exigen, se alimentan y requieren cierta cantidad de haki para ser usadas por los espadachines. O de lo contrario, en plena batalla podrían sufrir serios bajones de energía repentinos y ser asesinados por sus enemigos en este momento que la espada absorbe toda la energía del portador, como casi le sucede a Zoro en su batalla contra King. Siendo otra instancia más del arco en donde elementos que pensábamos que dependían de fenómenos sobrenaturales o de otros factores, realmente solo obedecían reglas del haki demasiado avanzadas, como para ser entendidas por los piratas promedio del mundo. 6. De la misma manera y ahora sé que muchos estarán en desacuerdo conmigo, pero para mí la más grande prueba de que el haki, incluso el legendario haki del conquistador, como lo conocemos hasta ahora, pronto estará obsoleto. Y repito, sé que me odiarán, pero es por el simple hecho de que Zoro lo haya desbloqueado también. Sí, 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 el que Zoro haya obtenido, o más bien dicho, que haya logrado liberar el haki del conquistador que vivía dentro de él, en cierta manera le quita una característica de exclusividad que era intrínseca de Luffy. Ahora que Zoro lo obtuvo, el capitán debe subir de nivel y desbloquear un nuevo nivel que lo separe de su segundo al mando, y a este poder nuevo, Zoro no puede llegar. Luffy siempre tiene que estar relativamente por sobre Zoro, pues ahora que el espadachín Marimo ha alcanzado la cúspide de los ataques físicos, y se ha igualado a Luffy obteniendo el haki del conquistador de manera ofensiva, no hay nada que haga especial a Luffy ni que lo ponga en el primer lugar por sobre Zoro. Y no, el despertar de Luffy no cuenta como una separación de sus poderes, porque Zoro no ha consumido una akuma enomi y por lo tanto esta comparación es falaz. Luffy debe ser el especial, él debe ser el rey pirata, el poderoso y legendario, alguien que esté al nivel de haki con el que, citando nuevamente las palabras de Kaido, pueda poner el mundo de cabeza sin tener una akuma enomi. Zoro definitivamente no llegará a este nivel, pues solamente una persona puede ser capaz de conquistar el mundo a base de puro haki. Tomen como ejemplo a Rayleigh, el segundo al mando en el barco de Roger, seguía esta lógica perfectamente, él es un experto en haki, y aún así vemos que no está ni cerca de conquistar ni reinar sobre el mundo, porque el haki de Roger era extremadamente especial, estaba por sobre él, a pesar de que Rayleigh poseía haki del conquistador, Ryo y todo lo que se te ocurra, incluso el Hame Kame Ha, justamente como Luffy y Zoro lo hacen ahora. Por lo que repito, Luffy alcanzó el poder de las leyendas, pero aún falta el siguiente paso, el que no se comparte con nadie. Y 7. Es más, como prueba final de que el haki ha sido el foco central de Wano y de que las akumanomi cada vez se vuelven más obsoletas, incluso cuando Luffy ha despertado su akumanomi, este despertar realmente no sirve para nada, si Luffy no estuviera cubriendo sus puños con haki del conquistador. Oda hace esto a propósito, nos distrae con este tipo de grandes revelaciones como el despertar de una akumanomi. El autor creó anticipación, nos mostró este poder a manos de Doflamingo, siendo presentado como algo muy genial, que todos queríamos que Luffy obtenga algún día, luego también le otorgó este poder a Katakuri, haciendo que se crea aún más anticipación y ansias de parte de los lectores, y todos queramos que Luffy llegue lo más pronto posible a despertar su poder. Y cuando Luffy al fin lo obtuvo, todo el mundo se volvió loco y comenzó a concentrarse tanto en este nuevo poder como sea posible, olvidando todos que lo que realmente hacía daño a Kaido era el haki del conquistador. Sí, que es gracioso, que convierte el ambiente, que se transforma, que transforma a sus enemigos, etcétera, etcétera. Pero incluso en esta situación, lo más importante es que Luffy sigue dando sus golpes con haki del conquistador. Si juntamos todos estos eventos, será fácil darnos cuenta cuál es el patrón que Oda ha llevado a través de todo el arco de Wano, y que ni siquiera viene del arco de Wano, porque el arco de Hulk Hake fue especialmente escrito para resaltar el haki de observación. Piensen en todos los problemas que se han presentado durante Onigashima, y ante cada barrera, ante cada problema, ante cada obstáculo que se les ha presentado a los Mugiwara y que ha parecido imposible de superar, el haki ha sido la respuesta. ¿No puedes golpear a Kaido? Haki. ¿No puedes usar tu espada? Haki. ¿Sigues sin poder golpear a Kaido? Haki. ¿Despertaste tu fruta? No te sirve de nada sin haki. Y así podríamos seguir a lo largo de todo el arco. ¿Se dan cuenta de lo mucho que Oda se ha centrado en este poder y de cómo está haciendo exactamente lo que hizo con Roger y Shirohige en aquel momento? Ahora, si nos movemos un poco a la balanza y nos vamos al lado de la Sakumanomi, nos daremos cuenta de que esto es un desastre. Este es un amable recordatorio de que si te gusta mi contenido, te invito a suscribirte al canal. La comunidad está creciendo a una velocidad altísima últimamente, y nada me haría más feliz que tenerte sobre el barco. Sí, 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 sé que van a usar esto como punto en contra de este video. Y es que, realmente, puede que Luffy sí le gane a Kaido con el poder de su fruta, sin usar el haki que da vuelta al mundo, o qué sé yo, y odio repetirlo siempre, pero Kaido está agotadísimo y no se ha detenido en ningún momento. Luffy desbloqueó el haki del conquistador avanzado, Ryu o su nueva marcha, bla 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 bla, y Kaido no ha dejado de pelear en ningún momento, pero incluso si esto sucede y Luffy termina derrotando a su enemigo sin usar este nuevo poder, o lo que sea que Kaido insinúa que debe tener un rey de los piratas, no importa realmente, pues Oda ya dejó plantada la semilla, ya quedó asignado cuál será el siguiente paso. Y repito, Eichiro Oda se ahorró hacer que Luffy desbloquee este nivel de haki legendario en esta batalla, porque para saltarse ese dolor de trasero hizo que Kaido esté muy agotado y que no deje de pelear en mucho tiempo, de esa manera Luffy puede ganar tranquilamente ahora con su fruta despertada, pero eso es lo que menos importa, porque la semilla ya quedó plantada, y ganar con su fruta es una suerte que Luffy no tendrá en sus futuras batallas, y esto es algo que Kaido le dice literalmente, no te confíes de tu despertar. Pero siguiendo con esta línea de la sakumanomi, tan solo comparemos toda la importancia y exclusividad que Oda le ha dado al haki en este arco, y pongámoslo contra las frutas del diablo. Oda se ha esforzado de manera extenuante en explicar cómo solamente Zoro y Luffy han obtenido un avance en su haki a través de esta batalla, que son dos casos en una guerra de miles, que son especiales, que son únicos, y han sido capaces de llegar a este nivel gracias a su arduo entrenamiento a través del tiempo. No, el haki no es algo que simplemente se obtenga por comer algo, no es algo que activas pulsando un botón que desbloquee poderes, o algo que te puedas ganar como un premio. En cambio, en este arco, todos tienen akumanomi. Kaido tiene akumanomi, Orochi, todo el tobiropo, cientos y miles de smile, todos los comandantes de Yonkwe, y básicamente el 80% de los guerreros en esta guerra son usuarios de akumanomi. El autor se ha dedicado a mostrarnos como aquellas frutas legendarias, las cuales en su momento fueron suficientes como para aterrorizar los mares. En estos niveles del mar son meros premios asignables, y que son tratados como uno más entre miles. Pueden ver la diferencia entre la exclusividad de un haki avanzado que solamente se le ha dado a dos personajes, contra miles de usuarios de akumanomi, y lo normalizado que estas están. La historia está quedando claramente apuntando hacia esa dirección. El mundo avanza hacia allá, hacia un nuevo nivel en los mares donde las akumanomi ya no impresionan a nadie. Porque a estas alturas del mar, estamos en un momento en el cual solo aquellos con un imbatible haki pueden mantenerse en pie, y difícilmente seguir avanzando. Y Oda, a través de lo mucho que ha insistido con Luffy y sus compañeros evolucionando con todos sus tipos de haki a través de Wano, son prueba de que este poder es la clave para el siguiente escalón. Esto, sin embargo, no es nuevo en el mundo de One Piece. Y como dije hace un rato, ya se ha demostrado antes en la obra que una akumanomi no lo es todo. Solamente piensen que durante la guerra de Marineford fuimos capaces de ver que, cuando se enfrentó a Okiji y Shirohige, un hombre que puede congelar los mares y otro capaz de producir terremotos y de destruir el mundo, la batalla no fue espectacular una vez que el combate entró a ser cuerpo a cuerpo, y este simplemente terminó reduciéndose a una batalla de haki, donde Shirohige atravesó a Okiji con un haki de armamento, pero el almirante modificó su cuerpo gracias a su haki de observación para evitarlo, tal cual como hizo Katakuri en el futuro. Rayleigh nos enseñó en la casa de subastas que, de vez en cuando, las akumanomi no lo son todo y no son la respuesta a los problemas, y que muchas veces no te pueden dar una solución, siendo solamente él capaz de quitar el collar de Keimi y de salvarla a base del buen uso de haki y riuo. No es necesario tampoco recordar que exactamente lo mismo sucedió con Sentomaru en el archipiélago Shabondi, o que lo mismo hicieron los almirantes en Marineford cuando detuvieron uno de los ataques más poderosos de Shirohige, a base de un excepcional uso de riuo proyectado en contra del monstruo, sin necesidad de crear una pared compuesta de lava, luz o hielo. El haki ya era la estrategia principal usada por los grandes rangos del mundo pirata y marino desde esos momentos. En resumen, este poder siempre ha estado ahí, siempre ha estado presente en la obra, siempre ha habido señales que nos indican que las partes superiores de la pirámide del mundo es lo que más importa. Y a pesar de que habíamos tenido ya decenas de pistas como las recién mencionadas, no fue sino hasta Wano que Oda pisó el acelerador y nos comenzó a disparar pista tras pista sin parar. Nos demostró la importancia de todos los tipos de haki, los llevó al extremo con el cielo abriéndose en dos y por sobre eso aclaró que hay un escalón más, plantó la semilla, dejó la pista y el presagio para que en el futuro haya algo más importante aún que el nivel de haki que conocemos en este momento. ¿A qué se referirá Kaido cuando dice que Roger tenía un haki excepcional? Recordemos también que el haki no solamente es poder, sino que voluntad, ambición, la habilidad de hacer que sigan tus pasos, de poner el mundo a tus pies como Roger lo logró en su momento y mucho más por lo que... ¿Qué es realmente el haki? Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es absolutamente nada sin tu comentario. Así que deja uno abajo y veamos qué tal. ¿Saben qué? Me di cuenta que a lo largo de este video dije muchas veces la palabra haki, así que si es que llegara a ver a alguien lo suficientemente extremadamente maniático como para escribir un comentario con las estampas de tiempo especificando en el momento que dije la palabra haki a través de todo el video, definitivamente voy a ponerle un corazón a su comentario y lo compartiré en el siguiente video. Solamente me causa curiosidad, pero vamos, no creo que nadie lo haga. Si llegaste a esta parte del video y eres parte del grupo de los legendarios que se queda hasta el final, comenta pantalones de chocolate, yo sabré que eres uno de los reales. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.